Vamos con el capítulo 46 Ok, es de día, estamos en una ciudad Están en un callejón, acá hay alguien esperándonos Oh, deberían estar llegando justo ahora Llamarnos tan temprano Y a este lugar, miserable Bueno, llegaron acá los hermanos No tenía otra opción, no veo ninguna mariposa de vigilancia aquí Pero quién sabe Entonces, ¿qué pasa Lloyd? Oh, bueno, ¿escucharon algo de Lucas? ¿Cómo qué? Está ocultando algo y no quiere decirme Creo que eso es lo que le preocupa Pero cuando le pregunto Me impide hablar o cambia de tema ¿Es tan frustrante? Si quisiera decírtelo, lo habría hecho él mismo O tal vez se calla por su constante insistencia Y sabe que decírtelo solo empeoraría las cosas Ay, dejen de hablar mal de mí en mi cara Están hablando entre ellos Y nosotros estamos en una situación diferente Estamos haciendo las pruebas de graduación ¿Recuerdan? Si hay un problema, tenemos que discutirlo ¿Por qué sigues tratando de descubrirlo? En cuanto te enteres, serás arrastrado a cualquier cosa En la que Lucas esté metido, idiota Así que está pasando algo, ¿eh? Ay, hablaron de más Estás haciendo de una topera una montaña Deberías trabajar en tu forma de ser Debe ser agotador, vámonos mejor ¿Qué? Ay, tengo hambre Nos hiciste venir aquí Así que invítanos a desayunar No terminé de hablar Chicos Mi señora no quiere probar esta manzana Está deliciosa ¡Oh, yo! ¿Por qué me evita? Ay, ¿qué le pasa a esta mujer? ¡Hum! Está avergonzada, ¿cierto? ¿Qué tendrá? Estuvo actuando de la misma manera esta mañana Buenos días, mi señora Debe estar hambrienta Dicen que la sopa de brotes de soya Es buena para las resacas humanas Así que probé a hacer un poco ¿Es de su agrado? Perdón ¡Hum! Se atragantó Se atoró Lo está escupiendo todo Iré a buscar una servilleta Solo un momento ¡Ay, coj, coj! Tal vez había feo O a este paso ¿Cómo voy a pedirle Que vayamos a ver las flores juntos? Me siento incómoda con Lemon Nunca me sentí así antes Así que ¿Por qué ahora de repente Ni siquiera puedo mirarle a la cara? Entre todos los momentos Tenía que ser ahora En este momento incómodo con Lemon Vaya este objeto El objeto tiene forma de concha ¿Qué es? La curiosidad le gana ¡Hum! El lugar de la segunda prueba Quedó reparado Y se puede acceder A partir de las 10 de la noche De esta noche Y en aras de evitar más accidentes Habrá una búsqueda generalizada Y la reparación del lugar Y la reparación del lugar De la tercera prueba Así que se pide a los que quieren participar En la tercera prueba Que sean pacientes ¡Claro! ¡Ay! ¡Claro! Hay una tercera prueba Eso es raro ¿Qué pasa? Parece que el equipo de seguridad Cambió la forma en que lo anunciaron Es diferente Esta magia Esta magia Me es familiar Entonces ¿Crees que no fueron Esos pequeños hadas Los que enviaron esto? No El estilo de magia Es totalmente diferente Esta es la magia De los mitad hadas Un hada de gran nobleza O alto rango La magia de Peliot Lloyd Lloyd Espera No puedes irrumpir Sin más Lucas ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Cómo se supone Que voy a saber Por qué estás tan alterado? Siéntate ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Se apoderaron De toda la prueba Bueno La magia De seguridad De la familia De Anton Es lo suficientemente Buena Como para ser reconocida Por los ancianos No hay nada raro En el cambio ¿No creen que es raro Que hayan intervenido Ya que es la familia De uno de los caballeros Que está haciendo la prueba? Según dicen Su padre Es más frío Que los mares helados Del polo norte No será más fácil Para Anton Solo porque es su hijo Él tiene orgullo Después de todo Maldita sea ¿Creen que tal vez Están tratando De cubrir Su participación En la explosión? No lo creo Ya que esos tipos No tienen ninguna razón Para hacerme ningún favor ¿Qué? Lo que acabo de decir Yo fui el que voló El sitio de la prueba Como siempre Lucas haciendo maldad Bueno Ya sabemos ¿Qué pasó? Lucas hizo la explosión Me imagino Que porque El tipo Este El otro Se le acercó Le dijo Que hiciera un trabajo Por él Pues lo hiciera O si no Revelaba Que algo Del anillo Información Una vaina Yo creo No sé Especulaciones Mías Ah bueno Pero descanse Nos vemos entonces Mañana Que tu hermano Hablamos Chao